Cada día surgen nuevas necesidades en sus negocios, empresas y proyectos. Por esta razón, sus trabajadores deben estar equipados con las herramientas correctas para optimizar sus negocios y cumplir sus metas. Hola, soy Daniel Vargas, gerente de Producto para el Área de Consumibles de Impresión de Cevera Technologies. Y hoy les quiero contar cómo con la familia ZD200, usted podrá imprimir sin interrupciones y manejar todos sus procesos de inventariado en bodega de la mejor manera posible. No importa si su bodega es pequeña, mediana o grande, tener el control de sus inventarios le permitirá minimizar errores y poder entregar sus artículos a tiempo. Conozcamos la serie de impresoras ZD200. Lo primero que destacamos es su diseño y su tamaño, ambos hechos para que sea fácil de usar e implementar. Tiene un solo botón con el que sus trabajadores podrán iniciar o detener la máquina. Además, con un LED que le permitirá conocer cuál es el estado de la impresora. Con la serie ZD200, usted podrá imprimir hasta 6 pulgadas por segundo. ¿Esto qué significa? Que usted recibirá rapidez y calidad al mejor precio. Usted podrá imprimir recibos, etiquetas de embarque, etiquetas de medicamentos y de productos y mucho más. Las opciones de conectividad de la ZD200 se ajustan a las necesidades de su negocio. Desde una impresora solamente con conexión USB, hasta tener disponibilidad de Ethernet, Wi-Fi y Bluetooth en la ZD230. Lo cual permitirá integrar, agilizar y operar la impresora de una manera muchísimo más sencilla. Si la cinta de una impresora ZD200 se acaba, usted podrá cambiarla sin complicaciones. Puede utilizar la cinta 1600 que viene disponible desde 74 metros hasta 300 metros para poder imprimir sin interrupciones. Como ven, con la serie ZD200, usted podrá imprimir cualquier tipo de etiqueta que necesite, sin importar si su industria es el transporte y la logística, manufactura, comercio minorista o mercado de salud. El diseño de la serie ZD200 es ideal para no estorbar y durar. Está hecha con materiales de muy alta calidad y además su tamaño compacto la hace muy útil para poner en un escritorio, en una mesa o donde usted la necesite. Con dos años de garantía, la serie ZD200 le permitirá mantener el control de su inventario, imprimiendo múltiples modelos de etiquetas. Además, empoderará a sus operarios con una impresora rápida, resistente y muy fácil de utilizar.